Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Chimiyagami Tensei Strange Journey. Estamos todavía dentro del Red Sprite, no hemos salido aún al mundo negro hacia el exterior, pero ya nos encontramos dentro de la anomalía. Ahora, de hecho ahora nuestra misión ahora es salir a buscar a los tripulantes que fueron secuestrados por los tamaños, tenemos que ir a rescatarlos. Eran cuatro si no me equivoco. Sí, estoy listo para tratar. Ok, buena suerte. Antelya se llama el primer sector. Aquí sale. Desembarcar. Ahí sí, entrar al sector. Vamos a ver cómo va al exterior. Por fin. ¿Cómo hielo? Domenica, buscando, cambiando el modo de búsqueda. ¿Qué? ¿Es una prueba de hielo? Así que estamos en la Antártica. Claro, si estábamos en el sur, en el sur del planeta. Querí que nunca vería un lugar como esto. Nunca he luchado en condiciones árticas desde mi entrenamiento. Gracias, gracias que tengo, o sea, nada más que tengo este de Mónica que me ayudará. ¿Es este el mundo real? ¿O estamos aún dentro del mundo oscuro? ¿O estamos en todo así? ¿Nadado? Ey, no es momento de tener pánico. ¡Vamos juntos! Vámonos, doble rápido para rescatar a esos tripulantes. La verdad. Yo ya sé jugar así que no voy a revisar los controles. O sea, me acuerdo de harto. De hecho, los controles son parecidos al Chima de Mi Tensei 1, que avanzas así como hacia adelante, vas girando. Sí, como un calagoso. Ey, Manríguez, si quieres ver la Tierra de nuevo, mejor que hagas un buen uso del de Mónica. ¿Necesitas alguna ayuda para buenas funciones? No, ya me la sé. Te enviaré los documentos en caso de que quieras revisarlos. Ok, vamos a la misión. ¿El demonio? Bien, ni siquiera habla. Ah, se reformó. Ah, perdón por eso. Necesito hacer esto para que me puedan ver, ¿cierto? Hola, humano. Soy muy interesada en ustedes, chicos. Así que vamos, juguemos. PIXI Siempre he querido hablarle a un humano. Así que hablemos. Aquí me enseñan a hablar con los demonios para poder obtener cosas o que se unan a mi equipo. Ya, los demonios no se agregan a ti de forma gratuita. Tienes que darle algo de igual valor. Ahí me empieza a pedir cosas. ¿Me darás 100 de Maca? Me acaba el dinero. Ya. Me darás una Lifestone, un ítem. Bien, te pido un ítem. Puedo absorber un poco de tu salud. También. Puedo absorber un poco de tu energía, como el MP, la magia. Es suficiente, creo. Eso es cuando ya está satisfecho y está de acuerdo a unirse a ti. Pero cuando le dices que no a alguna de sus peticiones, puedes pasar a la siguiente. Pero si la hace muchas veces, se enojará. Ahora recuerdo. Ehm. Es x6. Ah. Dice que por qué conmigo está intentando unirse y no con otro. Es por el alineamiento. El alineamiento es el tema que siempre ha estado en Shin Megami 26, que es la balance. Orden. Caos. Neutral. El balance. Ya. Y acá te explican que el alineamiento sí es importante acá para reclutar a los demonios. Bueno, el otro también. Para reclutar a los que eran caos, situar y orden. Su complejidad con un demonio es determinada. Determinado es respectivo al alineamiento. Ehm. Ya, si somos de alineamiento compatibles, es mucho más probable que entren a un... A un... Tengan... De mejor humor. Estén de mejor ánimo. La incompatibilidad hará que... Ya. Sí. Se entiende, se entiende. Ahora estás listo para hablar con un demonio. No he olvidado algo. ¿Quién está al lado tuyo? Ah, claro. Estoy un poco curioso acerca de él. Sí, el... 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 con ellos pero le respondí cosas que no sabía que te estaban diciendo que te pregunto pero a veces también tendrás suerte pero la mayoría de las veces vas a fallar una conversación con un desconocido así que hay que ser más sabio acerca de eso tienes suerte podrá tendrás éxito puede recibir algo muy especial el trabajo casi terminamos hoy me amaré que le traen esta parte del turismo ya pero es importante que usted también lo sepa puedo ir contigo sí ahí tienes soy tu demonio debería presentarme entonces soy fire y pixi me gustan conocerte tengo mi primer alión o si todas esas cosas que dice así me van a mandar todas las cosas al 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 a la monica mira no no explique se me olvidó pero lo explico y ahora estamos por fin jugando revisar todos los rincones tenemos que buscar a la gente una jugabilidad igual al 1 enemigos estos no están desconocidos porque ya habíamos luchado contra ellos fíjense que abajo dice analyze y sale una barra cierto la barra morada es la que ya conozco de ello y la barra celeste es la que voy a ir conociendo a medida que voy luchando contra ellos o hablando o cosas así vamos a hablar está gruñendo te no entiendo lo que significa pensemos nos quedamos tranquilos atacó no se enojo hoy no me cae a pixi en parre tienes que luchar a la voy a invocar ahí a pixi a ir shot que tienes para sanar muy bien uuuh voy a pegar arte Algo no lo expliqué, no sé si fijaron cuando yo hice un ataque eficaz, aparecía como una explosión. Eso ocurre cuando uno afecta la debilidad del enemigo y tiene aliados, o sea, yo tengo aliados que tengan mi mismo alineamiento. En este caso Pixie me ayudó en el ataque. Se unen, es como si se unieran a tu ataque. Un ataque cooperativo. Pixie tiene magia de fuego, para uno y sanación. Sanación básica. ¿Cómo se atacó? Ah, aquí está. Cuando, esto es lo que estoy diciendo yo, cuando golpeas con un ataque super eficaz. Así. Ahí está. Hacer el golpe extra. ¿Y ese de ahí? Ah, no puedo hablar con él. Pero fíjense que abajo la barra del slime ha ido aumentando. Amigo, cuando lucho con ellos, va aumentando. Y después está ahí diciendo sus debilidades, su resistencia ahí abajo y las habilidades que tienen también. Cuando la barra va llegando al máximo. Es que viene la canción. Mira el que dice, analyze level up. Claro, a ver, el de abajo aparece quien es. Es un knocker. Gerai knocker. Aparece quien es por lo menos. Ya no será un total desconocido. No tengo nada más que un rascuño. He luchado con unos cuantos demonios, pero... Es un poco... Complicado. Desde que no sé... ¿Qué son ellos? Nada es más tenebroso que luchar contra algo que no conoces. Me dio Demon Analyze Unown Demons. Estas cosas las puedo ir leyendo. ¡Oh, Marcelo! ¡Espera, quédate ahí! Un demonio está mirando hacia acá. ¿Esos demonios van a matarnos a todos? ¿Qué es el demonio? Un demonio atacó. Y ahí tenemos por lo menos que... Ese es el Girae. Montar al Slime. El ataque a Cop y el ataque a la Pix se la mata, ¿no? ¡Uh! No me ha desanado, no me ha desanado. Se mata, no. Uh, que se me mata. Bien. Ahora puedo hacerme afuera de pelea. Ahora me salió aquello que es débil el Slime. Es débil a casi todos los elementos. De hecho, a todos menos a la oscuridad. Está, los elementos son físico, disparo, fuego, hielo, rayo, viento, luz y oscurea. En ese orden que es el Ney. Oh, muchas gracias. Soy Maclare. Del equipo de monitoreo. Me ha dado un poco más de tiempo para... Que me dio pie para vivir. Demonios reales. ¿Qué tipo de lugar es este? No estoy seguro... Ya, no sé. Ah, aquí me habló sobre... He notado algunas cosas acerca de la espacia de la luna. Arriba dice... Dos octavos moon, dice. De la... De la... Luna, claro. Enviaré documentación. La espacia de la luna. Y ahora él vuelve. Quiero ver, de hecho, esa cuestión. De la luna yo tampoco la recuerdo. La rinita. Una cuarta medicina, así que tengo que usarla, ¿no? ¿Dónde estaba eso del...? Acá. Document. R. Ahí está. Diva investigación. Moon Faces. Ya, te lo muestra a la izquierda. Va cambiando a medida que uno avanza. Puede afectar muchas cosas, incluida la conversación con demonios. ¿Cómo va a bajar? Red Mor. Ah, no hay más. Ok. Entonces, la luna puede afectar la conversación con demonios. ¿Qué hay algo? Son objetos. Una para revivir. Ok. Ok. Examinar. Es una puerta bloqueada. Quiero comenzar a ganar para reclutar. Aquí tengo dos. Vamos a hablar con él porque ya sabemos que cuando hay un... Cuando te permaneces quieto, no... Enoja. Vamos a hacer un sonido al azar. Me dio algo. Ah, y se fue. Me dio algo y se fue. ¿Y el otro? El de 100. A ver si está lista. Ya hablé con él. Ah, faltó una parte. Acá. Chakra drop. Eso me cura un poco el MP. Solo un poquito. Pixie y un desconocido. Vamos a... Desconocido no quiero hablar con él porque me puede salir mal. A Pixie le vamos a matar. Ah, ese shot dispara todo. No me he dado cuenta. Fíjense. Ah, ahora entiendo. Ahí. Oh, dormina. Maldición. Ah, mientras el dolor me se cura. Mira, tiene sentido. Ahí apareció. Es un... Deep Book. Espíritu. Ah, lo que decían antes era acá. Están las debilidades. Esos son los elementos que decían el orden. Y el Pixie lo tengo al máximo. Subió de nivel. 1, utilidad, 2, de agilidad. En el 1 los demonios no subían de nivel. No sé si lo recuerdan. Eh... Ya, voy a intentar reclutar a los otros. No, acá no, acá ya entré. Es buena la canción, ¿no? Está toda la tensión. Ah, es otro. Oh, gracias a Dios no eres del demonio. Soy musino del... Equipo de comunicaciones. Esa demonica. Eres del equipo de asalto, ¿no es así? ¿Sí? Entonces... Podría salvar también a Maeve. Veo a un demonio que la estaba siguiendo. Un poco más lejos de aquí. Yo no estoy... Herido, pero... Tú... Ah, no. Yo no estoy armado, pero tú... Tú puedes salvarla. Voy a volver al Red Sprite. Ayúdala, por favor. ¿Dónde está...? Maeve se llamaba, ¿no? Aquí, ahí apareció el otro. Vamos a hablar al tiro con él. ¿Qué? No tengo intención de hablar contigo. Ya me acordé de él. Él solo habla cuando hay luna llena. Ahora me acuerdo. Sí, que viene como lo volvés. Un piso y no necesitaré la magia para la... Ofensión. Me prefiero guardarla para sanar. Bien. Ahora sí. Bueno, se muere el de allá. ¿Cuántos HP tiene? 44. Ahí aparece. Ya. Abajo aparece acá. Un P20. Va a ganar todo. Descursar... El Objeto Sanador. ¿Dónde está la tipa esta? La puerta cerrada. ¿Dónde está? Mira tu dama acá. Qué buena. Harto. Ah, estamos luna llena. Voy a la con él. Ah, vamos. Cerramos algo de sangre. Estoy... Es como extasiado. Está demasiado extasiado. Para hablar por la luna llena. Ah. Tenía que tener algo. Ahora con el bordo. Después lo vamos a ver en ese entonces. Prueba acá en el diseño del espíritu, ¿no? Como una persona perseguida. Nada. Ah. Así... el Potentor. medicación, el Potentor. Creo que su golpe tiene probabilidad de dormir, ¿no? Porque cuando pega... Aparece como una Z ta fuerte. Mostaza. No me parece que es débil, vamos a, equivoco botón, que por el Pokémon me abro el menú con ese botón, po. Esta es amarilla, el demonio que está detectando señales de vida, parece que hay alguien allá atrás, vamos para allá, una mujer está aquí, enfrente de una piedra que bloquea el camino, ahí está Maeve, ¿no? Oh, ah, eres Marcelo del equipo de asalto, ¿no es así? Soy Maeve, del mantenimiento. Ayúdame, por favor, ayúdame. No, esto no puedo hablar porque son de evento. Ah, miren, el golpe que hizo Manriquez como extra, era mucho más fuerte, no sé si se fijaran. O sea, aquí hice yo. Vería según la fuerza del que lo hace. Ya, volví, tenía que ser una cuestión. Eh, ya. Gracias Marcelo, me salvaste la vida. Mira esta roca, creo que los demonios están trepando por aquí, para llegar ahí. Podría ser el nido, podría ser su nido más allá de esta roca, ¿no? Estoy pensando que no me gustaría quedarme aquí más de lo debido. Voy a volver a la nave. No te preocupes por mí, y buena suerte con tu misión. Creo que falta uno, ¿no? Falta un tripulante. Examinar. Y ahí quedo marcado. Yo también no puedo reclutar a nadie. Lo he quedado. Puede estar acá. Si está detectando señales de vida. Ah, Marcelo. Soy yo, Irving, de los suministros. Mira, este era como el más importante, estaban diciendo que era como el líder de allá. El jefe. Esto le dijo, ellos vienen demasiado rápido, así que... Corrí y me escondí acá sin ninguna... Sin nada más que una pistola. Lo menos, ¿eh? O sea, ¿qué dice ahí? Háblame, extraño Irving. No, me cuesta traducirlo porque son como modismo o cosas así. Ah, ya. Dice que... Tengo que volver al... Cuando vuelva tengo que hablar con él en el lab. Aquí habla... Hablando del Red Sprite. Llamando a Manríquez y el equipo de asalto. El... Los tripulantes que rescataron... Acaban de volver... Ya, acaban de volver todo sano y salvo. Bien hecho, soldado. Su misión está completa. Vuelve. Ok. Acabamos a los tripulantes. Esa ya ahora como acuerdo... ¿Hay en media luna? No, tampoco. Tampoco sirve. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nivel. Qué verde. De hecho, tenemos casi todo explorado de este sector. O sea, de esta zona. Más seguro que deben haber más cosas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay la gente que está en el parque también. Ahora, vamos a... Ya. Siguiente es... Las de comunicación han puesto al radar a funcionar de nuevo. Están trabajando en escaneos de nuestros alrededores. Estamos obteniendo lecturas que indican una gran nave. Puede ser uno de los que vino a conocer, ¿no? Creo que... Creo que... Puedo asumir que es una de las naves con las que perdimos contacto antes. Pero no hay señales de las otras dos todavía. Pero ya, hay que encontrarlo en el peor de los casos. Ah, ya, ya. Hay que estar preparado en el peor de los casos. Así que enviaremos refuerzos. Aguantante. Ah, ya está reclamando. Te reclamando porque dice que nosotros estamos en crisis y mandar gente para allá nos va a dejar a nosotros sin gente para defendernos. Así que, también lo temo. Pero... Estoy listo, bla, 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 no sé. Como el comandante de la investigación, acompañaré al equipo de... Asalto y contenedor de la misión. Ok, vienen con nosotros. En nuestro estado de emergencia, he tomado una pequeña elección. El equipo de asalto... Ahora iré con ustedes. ¿Qué pasa? Comandante, estamos teniendo señales de... Señor, es una señal de desastre. ¿Qué? Manda las demónicas. Copiado. Oh, ese es Jiménez. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? ¿Algún sobreviviente? ¿Alguien, alguien? Ah, que alguien me responda, maldita sea. Aquí el comandante Gore del Red Sprite. Hemos captado tu señal. ¿Copias? ¿Al Red Sprite? ¿Te refieres a que no eres... ¿No hay nadie más del Blue Jacket? ¿Eres un miembro del Blue Jacket? De la tripulación de... Blue Jacket. Di tu nombre y equipo. ¿Cuál es tu estatus en el Blue Jacket? Soy yo, Jiménez. Soy en el equipo de asalto. No tengo... Rayos e ideas de quiénes son ustedes. Pero... Apúrense y envíen ayuda. Jiménez. Escuché bien. Pálmate, soldado. Vamos a confirmar... Localización y... Pachar refuerzos. ¿Cuál es el estatus del Blue Jacket? ¿El Blue Jacket estaba diciendo yo? ¿El Blue Jacket? ¿Aún sigue en una pieza? ¿Aún sigue funcionando? ¿El Blue Jacket? ¿El Blue Jacket está... Está destruido, hombre. Y... ¿Fueron esos malditos monstruos? ¡Ah! Hemos perdido contacto, señor. No hay tiempo a perder. Han copiado su posición. Está cerca de... La señal... Del chip que estaba en el radar. Del barco... De la nave que estaba en el radar. Eso es lo más cerca que puedo darte. Te puedo darles. Ok, gente. Es la operación de rescatar a Jiménez. Salven al... Recluta a Jiménez. Tripulante. No solamente es uno de nosotros. Él es... Testigo de que le ocurrió a bordo de la nave 2. Es imperativo que debemos salvarlo. Iré también. Pero aún así... Cuento con todo su apoyo. El destino de la tigarra... Está en nuestros hombros. Nunca lo olviden. außer a la T�으... MX838391. Sí. Es VIP 10-0. Bueno... Será un... Para la necesidad... mirese los... MWow. Pazares Remove nel... Son... Cuento con todos los... Quáquen todos los... fuÉs me haremos... Cuento con todo writes. ¿َّan esos... Cádr Gold, Abdus... Ciudadinfluir... Quít 93% Cuenta con todos... แres que소리 vas a. Abre la humanidad... Pazares... Cuenta con todos los... Cuenta... Cuenta... Gracias por ver el video.